Procedemos al tratamiento de la paciente, en este caso tiene un acúmulo de grasa localizada y trabajamos con el Deep Sleep, que es este aparatito que lo que hace es una tecnología de ultrasonidos de alta intensidad, más conocido como IFU, que va a trabajar en tres capas de la piel, tanto en la primera capa como es el tejido de la epidermis, la dermis y la hipodermis. Este tratamiento lo que consiste es en reducir hasta dos centímetros de la grasa localizada. El tratamiento está muy recomendado para los pacientes que tienen acúmulos de grasa, sobre todo en células de grasa de postcirugía que se queda con exceso de lípidos. En este caso trabajamos a tres niveles de barrido, que sería la primera capa, que sería la dermis, que la vamos a trabajar en este caso a 140 para profundizar un poquito más en el tejido adiposo. Vamos a hacer tres barridos más, que serían a 160. Y luego le haríamos un tercer barrido, que sería a 180. Este tratamiento es muy bueno y muy recomendado para, sobre todo, la celulitis compacta. Mejora mucho el tejido y, sobre todo, mejora lo que es la firmeza de la piel y una compactación de la celulitis. Por lo tanto, esculpe la figura más bien como un lipobaser. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!